Bueno, ya nos han hecho la presentación. Mi nombre es Teresa Martín. Sí, perdón, si no se me oye, decidme porque yo hago muchos gestos y lo del micrófono en la mano a veces es un poco complicado. Mi nombre es Teresa Martín, soy la responsable del Departamento de Operaciones Logísticas Internacionales en el negocio de lubricantes, asfaltos y especialidades de Repsol. Bien, lo que queremos hacer hoy, vamos a poner la presentación, pero a ver si viene Manuel o alguien que nos... ¿La presentación? Sí. Esta es, ponemos, y a ver cómo se va pasando. Bueno, os voy contando para no comer tiempo. Lo que queremos hacer hoy es compartir con vosotros cómo la red blockchain ha aportado valor a la cadena de suministro, compartiendo con vosotros el caso de éxito que tenemos entre manos, que es el proceso de nominaciones en la carga de lubricantes a granel en el puerto de Cartagena. Lo que quiero dejar en público, evidente, es que el éxito, como digo, es un caso de éxito, pero el éxito de este caso y por el que estamos muy orgullosos es por el nacimiento de un ecosistema, que ha sido un ecosistema en el que nos hemos unido Repsol, Autoridad Portuaria de Cartagena, ILVOC, no puede acompañarnos hoy Fernando Barragán, que es el responsable y el representante de ILVOC. Samuel Torres va a transmitir los mensajes de Fernando en su nombre. Que también nos hemos unido con el desarrollador de la plataforma para formar un ecosistema en torno al puerto de Cartagena y desarrollar la plataforma NOMS4ALL, que queremos explicaros qué significa NOMS4ALL para cada uno de nosotros que somos los stakeholders. ¿A cuál le tengo que dar? A este, ¿no? Le he dado al de... Perdonad. Bien, entonces, vamos a empezar un poquito hablando de Repsol. Repsol está embebido directamente en la transformación digital. Estamos trabajando intensamente en la transformación digital mediante la creación de diferentes hubs digitales que están impulsando iniciativas aplicadas a los negocios, pero siempre teniendo en el centro a las personas. Las personas son las que hacen posible el proceso de digitalización. ¿Cómo? Pensando en cómo cambiar las formas de trabajar. Entonces, en este escenario es el que nos encontramos nosotros con un hub blockchain, impulsando nuestra ilusión y nuestra pasión por las nuevas tecnologías, y comenzamos a explorar la tecnología en la cadena de suministro. Antes de pasar a contaros el caso de uso concreto, me gustaría compartir con vosotros la hoja de ruta que nos ha llevado a la plataforma NOMS4ALL. Podemos destacar tres claves de éxito que nos han ayudado a superar todos los retos que nos hemos ido encontrando por el camino. La primera de ellas es la selección de un correcto caso de uso, sencillo, con una visión estratégicamente ambiciosa, pero controlando el riesgo de la operación seleccionada. Por otro lado, el trabajar con la metodología YAYL, que nos ha ayudado bastante al reto de, que lo hemos comentado, ya lo han comentado varios de mis compañeros, el reto del entendimiento entre los tecnólogos de blockchain y las personas de negocio. Tenemos que empezar a hablar un mismo idioma, tenemos que crear ese idioma. Y la metodología YAYL ayuda a ello. Y por último, la creación del ecosistema como valor principal de la iniciativa que podemos incluir en los planes estratégicos de nuestra compañía para así poder dar un business case rentable. Con esto hemos conseguido el resultado. Y ahora os contamos el caso de uso seleccionado dentro de las operaciones logísticas que llevamos a cabo en Repsol. Hemos seleccionado el proceso de nominaciones de la gestión de los buques graneles en el puerto de Cartagena. Incluye tres nominaciones. Nominaciones a una refinería o terminal, a un agente consignatario que actúa en nombre de un armador y un inspector en un entorno, en un puerto concreto que presta sus servicios para poder llevar a cabo la operativa de forma correcta y por el cual pagamos unas tasas. Hemos incluido también las instrucciones documentarias, que es un acuerdo, un compromiso que tenemos con el cliente, por el cual nos comprometemos a entregar la documentación de importación en tiempo y forma. Y todo ello llevado a cabo por múltiples actores. Estamos hablando de listas de distribución actualmente en el método tradicional de unas 20 personas. Unos más necesarios, otros menos. Pero 20 personas en las que te puedes saltar uno o meter a alguien que no debería de estar en el email. Emails, más de 100 emails con documentos adjuntos. Que he traído una muestra para que veáis lo que es. Esto es una muestra de documentación de un expediente de un buque granel, firmada y certificada por diferentes partes. Por otro lado, también tenemos múltiples eventos que vienen definidos por las responsabilidades que tiene cada stakeholder en cada paso y que además tienen que ser auditados, como por ejemplo un control de calidad del producto que estamos cargando o la cantidad que estamos cargando en el buque. Bien, en este punto quiero que paremos a pensar. Tenemos que empezar a desarrollar y a diseñar la plataforma. Tenemos que pensar claramente en la diferencia entre digitalizar o automatizar y encriptar o qué vamos a escribir en blockchain. No todo tiene por qué ser escrito en blockchain. Entonces, en este sentido, nace la plataforma NOMS4ALL, construida sobre la base de Alastria, en el que tenemos definidos seis roles diferentes, con autorizaciones diferentes de qué visualiza cada uno y qué tiene que corroborar o confirmar cada uno de los stakeholders. Hemos encriptado cuatro eventos clave de la operación avanzando hacia el camino de trabajar con smart contracts y de tokenizar un valor, un activo, como puede ser en estas operaciones un bill of lading. Y hemos definido básicamente, hemos encriptado las instrucciones, el acuerdo, un acuerdo, ¿no? Es un compromiso de las instrucciones documentarias con el cliente, la confirmación del draft del BL, que es el título de propiedad, las nominaciones con toda la información relevante contractual y la aceptación de las mismas por las distintas partes, el tiempo y la cantidad de la operación. Esos seis stakeholders que hemos visto ahí, hemos creado un ecosistema en un entorno colaborativo impulsado fundamentalmente por Repsol, Autoridad Portuaria e ILVOC, que es una refinería ubicada en el puerto de Cartagena, con colaboración de SGS como inspectores y Vicente Serrat Andreu como agentes consignatarios, en el que hemos definido las funcionalidades de la plataforma teniendo en cuenta los beneficios de cada stakeholder. Tiene que ser útil, funcional para cada stakeholder, con una visión de poder escalar a otros puertos y a otros negocios. Bueno, pues nace NOMS4ALL y lo que os queremos contar es un poco qué beneficios tiene para cada una de las partes. Para Repsol el principal beneficio, y dejarme decir que yo diría que es el que nubla todos los demás, es la seguridad. Tenemos seguridad en cuanto que estamos construyendo la verdad consensuada entre todas las partes. Estamos trabajando con una veracidad en la que, con este mogollón de documentos y de información y tantos interlocutores, es la clave de la confianza para las transacciones comerciales. Por otro lado, tenemos la ciberseguridad que esta tecnología nos aporta. Estamos moviendo operaciones de millones de euros. Trazabilidad, pero trazabilidad entendida, por nuestra parte, trazabilidad entendida respecto al control. Control y responsabilidad del valor de la transacción que estamos moviendo. Definir qué y quién, lo que todos conocemos como incoterms, la responsabilidad. Agilidad es un proceso que da agilidad, eficiencia, operativa. Tenemos ahí puesto un 60% nuestro trabajo. Podríamos irnos a la calle, a lo mejor, pero no es así, porque esto es un cambio de forma de trabajo. Tenemos la funcionalidad, all in one, tenemos todos la misma información en tiempo real. Así ahorramos costes y ayudamos también a la escalabilidad de las funcionalidades a otros negocios. Y, por último, la contribución que hacemos a la seguridad, calidad y medio ambiente. Por la propia esencia de la tecnología, la seguridad, la eficiencia, la agilidad, que nos permite un consumo responsable de los recursos. Papel, tenemos una cantidad de papel importante que podríamos dejar de utilizar. Consumo de combustible, de los buques, con una buena gestión en los hubs del puerto. Y el cambio en procedimientos, cambio en forma de trabajar, que lleva a una mejora continua y a una calidad operativa. Bien, estos son los principales beneficios que vemos en Repsol. Me gustaría pasar la palabra a Paloma Escudero, jefa de innovación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, con todo el orgullo que ello nos conlleva. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer a The System por invitarnos y luego a Teresa Martín y a su equipo, a Repsol, por hacernos participar de este proyecto en el que estamos encantados como Autoridad Portuaria y que realmente, primero, estamos disfrutando de poder hacer las cosas bien. Y, segundo, creemos que hemos arrancado un camino que no ha hecho más que empezar y que realmente creo que es el correcto. Creemos que es el correcto. Bueno, dicho esto, yo quería comentaros un poquito lo que es la Autoridad Portuaria de Cartagena. Bueno, en este caso, Cartagena está en la provincia de Murcia, de la región de Murcia. Es un puerto que todos conoceréis porque es un puerto milenario. En este momento, la cifra de negocios que tiene alcanza los 45 millones de euros, tiene un beneficio de 20 millones de euros y tiene una rentabilidad muy por encima de la media en España en términos de puertos. Esto nos permite tener una solvencia económica y poderla aplicar a mejorar como función pública, mejorar lo que es la actividad económica que tenemos a nuestro alrededor. Porque los puertos son grandes tractores económicos de economías, tanto de industriales como de población como de turismo, tocan muchísimos sectores. En este momento, a cierre de 2018, el puerto de Cartagena se institúa como el primer puerto de España en tráfico de graneles, primer puerto de Europa en exportación de animales vivos y en el top 25 de los puertos de Europa y es el cuarto de los puertos de España. Genera para nosotros, para la región de Murcia, un 4% del PIB regional, con lo cual tiene un peso muy importante, es decir, como uso responsable cuando nos movemos a la región de Murcia. Y genera más del 2% del empleo regional, con lo cual también estamos hablando de que tiene un efecto sobre las personas muy importante. En este momento, en términos de magnitudes físicas, cerramos el año con casi 34 millones de toneladas de movimiento distribuidos en esas cuatro grandes líneas de graneles líquidos, sólidos y mercancía general, lo que son los TEUS, contenedores. Y este año, ahora, a cierre de ahora reciente, hemos superado todas las expectativas y hemos crecido por encima de los dos dígitos en cada una de las cosas. O sea, realmente el puerto de Cartagena tiene un crecimiento muy saneado. Esto, ¿por qué lo he contado? Primero, para situarnos un poco de por qué un puerto tiene esta responsabilidad a la hora de actuar como agente dinamizador. Y un poco por ver la responsabilidad que tenemos a la hora de desarrollar y de querer actuar sobre nuestros interlocutores, nuestros clientes y como grandes prestadores de servicio que somos. Al final, un puerto debe permitir y debe facilitar que se dé una gran actividad como fiscalizador y como garantía de las operaciones en un país. Entonces, nosotros por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre al puerto de Cartagena? Que yo lo digo que es una ventaja. Que realmente es el cuarto de España, pero hay mucha diferencia entre los tres que lleva por delante. Es decir, si hablamos del puerto de Valencia, hablamos del puerto de Barcelona, puerto de Bilbao, Algeciras. Son puertos tremendamente grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier solución para aplicar se hace compleja por la dimensión que tiene ese puerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo que el puerto de Cartagena se convierte en un gran laboratorio para poder aplicar cualquier tipo de tecnología, para poder mejorar cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque nos permite actuar con todos los agentes, con toda la complejidad de todo el sector, pero tenemos una cercanía y tenemos una garantía de conocimiento que nos permite actuar de una manera muy rápida y muy solvente. Por eso pensamos que tenemos esa capacidad de poderlo aplicar. En el caso de nosotros, generamos como puerto de Cartagena un ecosistema de innovación alrededor de nuestra autoridad portuaria. Por eso caímos directamente. Cuando Teresa nos vino a visitar, hace un año y pico, dijimos, bueno, es que estamos hablando de lo mismo. Nosotros estamos trabajando el ecosistema y lo que queremos es precisamente ir hacia esta economía colaborativa, que es hacia donde se dirige la sociedad y donde se dirigen los negocios. Entonces, eso se une a la estrategia que lanza el Ministerio de la Industria, el Ministerio de Fomento, del cual dependemos nosotros, de Industria 4.0, y en el concepto traído hacia los puertos, de puertos 4.0, que se dirige principalmente a la automatización, digitalización, tecnologías que permitan esa interoperabilidad que comentaban anteriormente, la transparencia en los procesos, la descentralización y la experiencia del usuario. Es decir, mejorar la capacidad que tiene el usuario para intercomunicar con sus diferentes agentes. En este contexto se aplica este concepto de puertos 4.0 y ahí es donde nos queremos concentrar, en traer talento a todo el sector logístico portuario. De ahí supone que la gestión del transporte y la logística de la actividad portuaria ya no tiene que ver con el tú a tú. Yo creo que estamos en una fase en la que nos estamos desplazando que todo está a partir del dato generado. Por eso, cuando seamos capaces de controlar el dato, podremos ver todos esos negocios nuevos, todas esas economías que se tienen que volver a generar. Ahora estamos concentrados en controlar el dato y en controlar y darle fiabilidad a las relaciones. Nos movemos en estos cuatro conceptos, un puerto electrónico, un puerto conectado, un smart port y un puerto 4.0. Los cuatro se mueven al mismo tiempo porque en las diferentes actividades tenemos diferentes velocidades y estamos trabajando de forma distinta. ¿Por qué el reto de puertos 4.0? ¿Por qué? Porque vas buscando como utilidad de negocio, claramente, tener una mayor competitividad. Tú como agente principal y a todo tu entorno generar esa competitividad porque competimos a nivel mundial, no competimos a nivel de puertos españoles, sino que estamos compitiendo con agentes internacionales y entender el puerto como un servicio, o sea, lo que es Mobility as a Service. Es decir, integración de varias formas de transporte en un único servicio. El usuario debería conectar y entender toda la cadena de una sola vez, no como le pasa ahora que va colocando de nodo a nodo y va saltando de un sitio a otro y eso le da una complejidad al sistema que incrementa los costes de una manera exponencial. Realmente por eso se está concentrando en todo aquello que signifique simplificación de todos estos nodos que tenemos. Y luego incorporar al sistema portuario lo que llamamos la sociedad del coste marginal cero. Es decir, ahora estamos haciendo una inversión, pero cuando eso lo consigamos rentabilizar y lo pongamos en marcha va a significar que nos vamos a poder beneficiar todos de eso. Y entramos en este nuevo concepto que estamos manejando, que es la creación de un valor compartido. Es decir, una vez que cada uno de los agentes crea un valor, automáticamente se comparte por todos los agentes que están conectados. Esto da una escalabilidad espectacular para cualquier negocio. Y con la complejidad que estamos hablando, tanto física como de número de agentes. Es decir, estamos hablando de cualquier lugar del mundo y de barcos que están funcionando por todo el mundo. Ahí nos vamos a parar al concepto de sincromodalidad y lo que es la parte de la logística. Desde el punto de vista de una visión totalmente global e integrada, ir a parar a plataformas digitales que nos intercomuniquen. Y luego la parte de la logística, es decir, entender todo esto como un mundo holístico que nos permita ver desde donde cada uno tiene sus propios intereses, pero que todo está enfocado de la misma manera porque está compartido. Bueno, no me voy a entretener porque esta diapositiva, o sea, esta nota ya se ha visto anteriormente, pero bueno, por eso hemos elegido blockchain, que lo han explicado antes fenomenal. Bueno, pues, porque estamos trabajando como administración en autentificación, en la esencia del origen ético y un estado de buenas condiciones para que todos nuestros agentes, tanto a nivel nacional como internacional, estén cómodos con nuestro país a la hora de pasar por aquí. Luego, porque permite una logística más rápida y globalizada, mejora fundamental de la transferencia y la trazabilidad de la cadena de suministro y automatización comercial de los procesos logísticos a través de los que llamamos contratos inteligentes. Bueno, en el caso de este proyecto en concreto, y por eso hemos elegido blockchain y por eso estamos trabajando en él, nos hemos centrado, como ha comentado Teresa, en algo muy concreto en el que todos nos sintiéramos cómodos porque en este tipo de procesos que son colaborativos nos tiene que permitir primero conocernos para saber cuáles son las diferentes necesidades y cuáles son los diferentes intereses que cada uno tiene y convivir con ellos con tranquilidad y con confianza. Se construye desde esa base. Entonces, nos ha permitido, primero, definir cada uno nuestro rol. Ahora, en este caso, nosotros hemos definido el rol como autoridad portuaria. Nosotros nos convertimos dentro de la cadena logística y con nuestro alcance en comunicadores a través de lo que tiene que ver con las inspecciones y todo lo que tiene que ver con aduana, porque todo pasa por nosotros. La aduana en este momento tiene su sistema y tiene una rigidez que le obliga a tenerla por todas las condiciones que tiene que tener y por la seguridad que tiene que ver. Pero la manera que pensamos de acercarnos es a través, en nuestro caso, de las autoridades portuarias para que se sientan cómodas y poder intercomunicar a través de ellos. Y los datos claves que hemos empezado y que estamos trabajando y que ya hemos trabajado en ellos son datos muy concretos que nos permiten facturar, que son obligatorios por ley y que tienen que ser totalmente verificables, como es el primer amarre y último amarre, la hora, el día y la hora de esa llegada del barco, tanto cuando llega como cuando va, porque va a ser lo que genera en la tasa del buque y va a generar una serie de relaciones a través de esas horas con los diferentes interlocutores. En este momento, yo no me lo he traído, pero la hora de amarre y desamarre quizás sea una de las horas más apuntadas en todos los papeles de todas partes de todos los interlocutores. Pues bueno, poner una vez ese dato del que tiene el origen del dato y a partir de ahí hacerlo compartido. Y por último, el número de toneladas que está vinculado a la aduana y que nosotros lo tenemos conectado con ellos porque funcionamos a través de ellos y que es el número que fijen ellos, es el que a nosotros nos parece verificable y a partir de ahí generar la tasa de la mercancía. Ese número de toneladas igualmente es el que va a partir de ellos y ahí estamos. En este caso muy concreto, donde nos ha permitido generar las bases de un proyecto de blockchain, en tecnología blockchain, pero que yo comparto con Teresa que lo verdaderamente importante, aparte de la tecnología que la desarrollamos y herramientas hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y a lo largo de la historia, pues muchísimas, verdaderamente transformadoras. Aquí para mí lo verdaderamente transformador es el cambio de paradigma, es decir, la forma de trabajar de manera diferente, tanto a nivel interno como por supuesto con los diferentes agentes con los que compartimos la información y las operaciones comerciales. Pues muchas gracias a todos. Paso la palabra. Bueno, buenos días. Vamos a hacer un ejercicio de suplantar la identidad. Soy Samuel Torres, represento a Fernando Barragán de Ilbock, que no ha podido estar esta mañana por temas técnicos de planta. Y bueno, voy a intentar transmitir los mensajes que me ha hecho llegar. En primer lugar, la presentación de la empresa Ilbock es una refinería que fabrica bases lubricantes sintéticas que se están utilizando en la fabricación de lubricantes de altas prestaciones. Como veis, tiene unos volúmenes importantes, 650, 700.000 toneladas, y están moviendo del orden de 100 barcos cada año. Primer mensaje. Gracias a Resol, gracias a la autoridad portuaria, creo que esa participación de distintos participantes en esos eventos que ha permitido diseñar una plataforma a medida de cada uno, a diferencia de lo que siempre hemos hecho o recibimos de los departamentos de IT, plataformas cerradas que luego no nos valen para nada o no conocemos o no son útiles, aquí se está diseñando a medida. Siguiente mensaje. Blockchain lo encontramos como de uso para pasar de un proceso manual a un proceso digital. Ya estáis viendo los papeles que tenemos, pero sobre todo nos permite conocer qué barco va a llegar, nos permite conocer si pasa todas las medidas de seguridad, tanto por Betting como por la terminal. Eso, de cara a una refinería, son horas de planificación para preparar la carga y el producto. Siguiente mensaje. Si somos capaces de integrar la plataforma con el ERP de la terminal, vamos a conseguir esa hoja de tiempos que es por lo que pagamos, vamos a tener un nivel de calidad y de cantidad que es el que nos va a verificar el cargamento que estamos haciendo. La última. Nos va a dar trazabilidad, sobre todo, y transferencia. En el mundo marítimo es muy importante cuándo, dónde está ese barco y de quién es la propiedad y la responsabilidad del material que llevas, ya que son operaciones con múltiples pasos. Para finalizar, acabo ya. El futuro, ¿cómo lo vemos? Pues, lógicamente, ha salido aquí. Hay que escalar esta iniciativa, sobre todo, a más puertos, con más negocios, no solamente a bases lubricantes, y, sobre todo, tenemos que buscar un incremento de participantes de manera que tengamos toda la validación de toda la documentación que hacemos. ¿Qué nos gustaría? Pues, explorar un poco más la tecnología en cuanto a tu organización y a los smart contracts, que son los que nos van a permitir cerrar esta validación de toda la documentación y de todo el proceso. Acabé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!